Una fuerte explosión y un tiroteo se registró hoy en un complejo que alberga un hotel y varias oficinas, esto en Nairobi, Kenia. Las autoridades investigan si el hecho se trata de un atentado o un robo. Varios vehículos resultaron en llamas y según la información emitida por varios medios de comunicación, el hotel suele acoger numerosas conferencias.